Un nuevo récord en la Torre Eiffel. Con la ayuda de una cuerda y la fuerza de sus brazos y piernas, la francesa Annette Garnier ascendió el miércoles 110 metros de la Dama de Hierro en poco más de 18 minutos. Garnier, de 34 años, subió desde el suelo hasta el segundo piso de la torre, marcando un nuevo récord mundial en esta disciplina. No sé, es una locura realmente, no puedo creer lo que acabo de hacer, es una locura. He visualizado tanto este momento, he trabajado tanto para conseguirlo durante un año que ni siquiera puedo creer que realmente sucedió. Garnier, doble campeona mundial de carreras de obstáculos, pulverizó la plusmarca mundial que tenía el sudafricano Thomas Van Thun der, con 90 metros. En categoría femenina, el récord pertenecía a la danesa Ida Mathilde Steinsgaard, con 26 metros de la torre. Tras unos días de reposo, Garnier volverá a las carreras de obstáculos y el 9 de mayo será una de las relevistas de la llama olímpica en Marsella.